¡Oh, chicos! ¡Muchas gracias! ¿La casa de nuevo? ¡Qué grande! ¡Oh, qué bien! Escribe re bien. Antes que nada, muchas gracias por venir hasta acá. O sea, yo soy consciente que venir hasta campus no queda a la vuelta, no está acá al lado. De hecho, venir hasta acá me empezó a recordar la época en la que yo venía de estudiante, todo el recorrido. O sea, que sé que es lejos, así que bueno, gracias por venir hasta acá. Porque la verdad que tenía muchas ganas de poder estar de vuelta en casa, también conocerlos a muchos de ustedes, que muchas veces hablamos por redes, hablamos por YouTube o por Insta, lo que sea, pero es lindo poder ponerles cara. Así que, comenzar por eso. No puedo evitar venir acá y empezar a recordar la vida de ingresante. ¿Alguien está haciendo el ingreso acá o ya están todos en primero o segundo año? Ya están avanzados de carrera, ¿no? Nadie el ingreso. Bueno, pero todos saben lo que les voy a decir, ¿no? Empezar el ingreso. Yo cuando empecé el ingreso no tenía ni idea de lo que me enfrentaba, no sé ustedes. O sea, empecé quinto año de la secundaria, no tenía ni siquiera mucha idea de qué iba a estudiar. Me metí en ingeniería un poco porque me gustaba la matemática. Y me acuerdo de venir acá a empezar a hacer el módulo B. No sé si ahora se llama de otra forma, seminario universitario. ¿Módulo B se le sigue diciendo o estoy desactualizado? Matemática difícil. Bueno, antes era módulo A y módulo B. Bueno, el módulo B lo cursé acá, chicos. Primer piso, con el profe Scalfi, me acuerdo. Y venir acá a hacer el módulo A. Sí, sí, sí. El Scalfi ya lo has jubilado. El profe Scalfi, mirá. Me encanta que vos por lo menos me vas tirando referencias. Claro, venir acá a hacer el módulo B en su momento. Fue todo un desafío. Ustedes mismos pasaron por eso. Venir del secundario, empezar a estudiar toda esa base de matemáticas que de pronto necesitábamos para después entrar a la universidad y que básicamente no nos maten, ¿no? Porque sin el módulo B estamos todos de acuerdo que el primer año de la universidad se hace difícil, ¿no? Bueno, ahí empezó el viaje. Ahí empezó ese viaje que me trajo cuando estoy acá, que quiero un poco comentarles cómo fue todo eso. Módulo B, me acuerdo, venía... Primero el calor del verano de hacer el módulo B acá, por favor. Empezar a conocer gente con quien estudiar para poder tirar para adelante, porque uno solo a veces es bastante difícil, ¿no? De pronto tener amigos con quienes estudiar se hizo todo más fácil. Bueno, en fin, ahí empezó el viaje como quiero ser ingeniero. Primer parcial, un 2 más grande que una casa. Ahí fue como, uff, Juan... Vos pensaste que se te va bien la matemática, pero al final... Bueno... Nada, chicos, seguí. Como, hay que perseverar. Esto me gusta. En la parte de física me fue mejor, me saqué un 7. Chicos, yo no me olvido más estas cosas, por eso te las cuento, ¿eh? Que no te olvidás más. En la parte de física me saqué un 7 y después me acuerdo que estaba el recuperatorio del parcial. Vine a hacer el recuperatorio del parcial, nervioso, sufriendo, y me saqué un 5 rasposo que me alcanzó para entrar. Y me acuerdo ese día, de hecho, no sé a quién le dije. Y fue como, ay, aprobé. Ya está. Se me cagó de risa. ¿Ya está qué? O sea, recién entraste. ¿Sabes lo que te pena, pibe? Yo como, ya está. Yo ya entré en la UTN, decía. Chicos, la felicidad de haber ingresado fue enorme. Y después empezar a venir acá a estudiar. Los mejores años de estudiantes los pasa acá, en esta facultad. O sea, realmente es... Quizás ustedes a veces no son tan conscientes, porque están viviéndolo ahora mismo. Y por eso antes les decía a ustedes, disfruten los años de acá. O sea, los años de estudiantes acá son hermosos. O sea, no me los olvido nunca más. Disfruten la carrera, disfruten la gente que van a conocer, los profesores que van a conocer acá. La UTN es una universidad hermosa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque las cosas las hacemos por algo, realmente, ¿no? Nada es azaroso. Realmente las decisiones que tomamos, el rumbo que hacemos en nuestra vida, todo tiene un fundamento, un porqué. Yo, cuando estaba en tercer año más o menos de la carrera, decidí empezar a buscar trabajo como ingeniero. Yo tuve la fortuna que mis padres me daban todo lo que necesitaban. No necesitaba trabajar realmente. Si quería trabajar era porque quería dinero para la joda, básicamente, ¿no? Como todos. Salir y tener mi dinero, no tener que pedir dinero para la birra. Entonces dije, bueno, voy a buscar trabajo como ingeniero. Yo venía dando clases particulares ya. O sea, venía trabajando dando clases particulares en casa, chicos de secundaria. Pero era porque es el trabajo fácil de estudiante muchas veces, ¿no? Creo que muchos lo hemos hecho. Y empecé a buscar trabajo de ingeniero. Me encontré con una frustración terrible al ver que los trabajos que encontraban no me gustaban. O no me veía haciéndolo. Y fue como, uff, yo ya estoy en tercer año. Estuvía un montón para esto que no me gusta. Fue como, uff, ¿qué hago? ¿Alguien le agarró dudas en algún momento a la hora de la carrera? ¿O soy solamente yo el único que agarró ahí un poco de ehhh? Sí. Pasa a veces, pasa a veces. Y tenés que como reconvencerte de lo que estás haciendo, ¿no? Y me gustaba la carrera en sí, pero de pronto fue como, no me veo toda mi vida trabajando esto. Me pasó eso un poco, la crisis. Y me acuerdo de estar caminando por la, no acá, sino por Medrano en esa época. Caminaba por la universidad y vi unos afiches que habían pegado de la universidad que estaban buscando estudiantes avanzados para dar el módulo B, como profesores. Y yo dije, vamos a ver, ¿qué onda? Y me anoté. Y había que ir a una entrevista. Claro, para que no haya cualquier queso, ¿viste? Como que vení, por lo menos, a mostrarme qué tan... Yo tenía experiencia de clase chico dos años, no más que eso. Y fue la entrevista con Francisco Bonfante y Claudia Wielinski. Que acá seguramente les suena a los veteranos que están acá. Bonfante creo que ya está jubilado, me imagino. Claudia creo que sigue por ahí. Y nunca me voy a olvidar de ellos, porque gracias a ellos yo estoy acá. Porque ellos me dieron la oportunidad en ese momento. Me entrevistaron y me dijeron, bueno, explícanos función inversa. Bueno, explica ahí función inversa. Re cagado, ¿no? Enfrenta a dos tipos que saben 10 de semana que yo. Y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Me acuerdo que me dijeron, bueno, estuvo muy bien. Pero antes de terminar, vamos a... La semana que viene me dicen, hay examen. Necesitamos que vayan a corregir, lo máximo posible vayan a corregir. Y ese día damos los resultados. Y chicos, en este mismo aula. En este mismo aula estuve corrigiendo con todos los profesores. Un examen de ingreso desde... Estamos hablando de 2013. Año 2013. Y terminamos de corregir y dicen, bueno... Quedaron seleccionados tales profes. Y yo había quedado ahí. Fue como, wow, ok, listo. Vamos a ver qué tal. Como probando algo nuevo, ¿no? Porque yo les decía, venía buscando trabajo de ingeniero. No me estaba gustando y la docencia me gustaba. Y dije, bueno, vamos a probar esto. Mucha ansiedad. Comencé a los tres meses. Y... Y de hecho... También cosa que uno nunca se olvida. Primer día de clases. Paso por la puerta. Así, literal. Sigo de largo, chicos. No me animás a entrar. ¡Claro! Primer día de clases voy a entrar a una aula llena de chicos. Fue como, oh, mierda, ¿yo me tengo que meter ahí? Claro, te juro que fui al baño. Me empecé a mojar la cara como, bueno, che, ¿te metiste en una? Digo, que no sé. Pero bueno, me metí. Los chicos, muy buena onda. Yo dije, chicos, estoy re nervioso. Se están dando cuenta. Primer vez dando clases con tantos. Súper amables. La verdad que fue una experiencia increíble. Y ahí me di cuenta de que, che, esto me gusta en serio. O sea, esto está bueno en serio. Darle clase a alguien que tiene ganas de aprender. Estar con pibes que tienen ganas de, che, quiero aprender algo nuevo. No, porque sí, porque estoy acá, porque me obligan. No, ustedes deciden estar acá. Ustedes deciden estar en la universidad. Ustedes están decidiendo este camino de querer ser ingenieros. Y de pronto poder darle a alguien que tiene ganas algo meramente de calidad. Es muy satisfactorio. Y claro, yo cuando hice el ingreso en el momento. Chicos, yo lo hice en el 2010. Ya me siento un viejo. 2010. ¿Y cuánto pasó eso? Un montón. 14 años. 2010 hice el ingreso. YouTube existía. Pero no es lo que era hoy. Entonces, de pronto ahí ya las cosas estaban un poco más diferentes. Bueno, entonces ahí empecé, ¿no? Como profe del ingreso. Empecé a darme cuenta que realmente me gustaba mucho. Cada año Claudia y Francisco me siguen diciendo, che, venía del ingreso. O sea, que lo hice varias veces. Lo hice tres veces. Y ahí ya me empecé a dar cuenta que lo mismo era eso. Terminé la carrera porque dije, bueno, la voy a terminar. Ya estoy en tercer año. Vamos a seguir haciéndolo. Pero les debo a Francisco y a Claudia realmente eso de haberme mostrado que existía ese camino. Y que nos den la posibilidad de hacerlo. Porque darle la oportunidad a un pibe de 22 años, empezar la clase frente a 60 personas, no existe en cualquier lado. O sea, realmente esta casa de estudios también apostó mucho a que nosotros nos podamos desarrollar de otras formas. Y estoy muy agradecido. Y de hecho, después siguió. Porque después abrieron también la posibilidad de que estudiantes avanzados podamos ser ayudantes de cátedra. Empezar a decir, che, quizás no vas a ser profesor. Pero bueno, empezar a estar como ayudante de cátedra. Y ahí empecé como ayudante de álgebra. Y esto va un poco a explicarles un poco por qué álgebra para todos, ¿no? Y empecé como ayudante de álgebra. Decidir álgebra porque, chicos, los grandes, digamos, demonios de primer año, que quizás todos están de acuerdo conmigo, son álgebra y cálculo. ¿No? Análisis matemático, ¿no? Álgebra y análisis matemático. En algunos lados nos lo van a poner. Sí o sí. ¿No? Son muy duras. Es muy difícil. Es muy difícil entrar y decir, ah, pum, me saco 10 cincaduras. No, no pasa. Es muy difícil. Yo me acuerdo que en análisis matemático, por más que tuve una profesora increíble, Débora Chan. Yo empecé a nombrar profe porque estoy ahí en full melancolía. Débora Chan, una crack, realmente una gran profe. Pero me costaba el análisis matemático. Aprobé con 4, 4, 4, eh. Fue así. Todo 4. Aprobé, pero durísimo. En cambio, el álgebra se me dio muy natural. Tenía dos profes increíbles también que explicaban muy bien. Y se me dio muy natural y a mis compañeras les costaba horrores. Eso. Yo me acuerdo de que terminaba la clase y nos quedábamos después de clase y yo, chicos, eh. Miren, esto fue... Y les explicaba. Y así durante todo el curso. O sea, ahí ya me di cuenta que me gustaba mucho esa asignatura. Y por eso cuando se abrió la posibilidad de ser ayudante de cátedra, dije, bueno, vamos a meternos con el álgebra. Y fui ayudante de quien en su momento había sido mi profesora. De Isabel Pustilnik. Y esa experiencia terminó de como cerrarme la idea de, che, esto es lo que yo tengo que hacer. Realmente, esto es lo que a mí me gusta y lo que quiero hacer. Me recibí siendo ayudante de cátedra. Y al año de recibirme decidí probar la vida en otro lugar. Ustedes saben que yo me fui a Barcelona. Vivo ahí hace siete años. Y... ¿Qué pasa? Yo de chico viajé mucho, chicos. Yo siempre fui muy desarraigado. Nunca viví mucho en un lugar. Entonces fue como, bueno, me recibo. Quiero probar vivir en otro lugar. A ver qué tal. Y con mi pareja nos fuimos para allá buscando, no sé, otra vida. Buscando otras oportunidades. Y probar. Porque en la vida también hay que probar, ¿no? No por haber nacido en Buenos Aires me voy a tener que quedar en Buenos Aires toda mi vida. Entonces probemos, dijimos. Si no nos gusta, volvemos. Bueno, nos gustó, chicos. Volví ahora. Y cuando llegué allá fue duro. Porque estábamos nosotros dos solos. No conocíamos a nadie. Yo acá ya era medianamente conocido en la facu. La gente venía a hacer clases particulares conmigo porque... Él boca en boca, ¿no? Hoy creo que acá el famoso de las clases particulares es Víctor, ¿no? Si no me equivoco. Creo que todos lo conocen a Víctor. Bueno, en ese momento era yo. Claro. Porque daba tantas clases acá que realmente no me faltaba trabajo de clases particulares. Claro. Cuando fui allá, ¿quién sos, pibe? ¿Quién te conoce, no? Entonces empecé muy de cero y tenía mucho tiempo libre. Y necesitaba hacer algo para motivarme también. O sea, realmente era como, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi motivación? Con mis ganas, ¿no? Uno necesita un propósito. Entonces, esto se los cuento porque muchas veces ustedes me escriben... Y me encanta que lo hagan, chicos. Porque realmente yo sigo porque muchos de ustedes me escribieron en su momento lo que me escribieron. Y cuando a uno le da el feedback de que les gusta lo que uno hace o que les sirve, es cuando uno sigue haciéndolo. Les agradece mucho. Pero hay algo que ustedes no saben, que es que, más allá de que yo les ayude mucho quizás con el contenido que he hecho en su momento, ustedes me ayudan a mí porque yo en ese momento en Barcelona no tenía un propósito. Más que intentar asentarme. No tenía un propósito vocacional. O sea, no tenía casi trabajo para dar clases particulares. Necesitaba algo para hacer. Y empecé en el canal de YouTube como un canal para tener eso. Empecé a subir videos para poder volcar todas esas ganas que yo tenía de dar clases. Y ustedes me animaron a seguir haciéndolo a través de ese feedback. Entonces, álgebra para todos fue una relación simbiótica realmente. Y existe gracias a eso. ¿Por qué empezó como álgebra para todos? ¿Por qué no otra cosa, no? Mucha gente me dice, pero ¿por qué no análisis matemático? Como si fuese álgebra o fuese un bicho raro. Álgebra a mí me enamoró porque me permitió ver algo que a veces a los chicos los desanima. Que es lo abstracto, ¿no? Mucha gente dice que en la matemática a veces un poco un bajón es lo abstracto. Como que de pronto, ah, pues esto no lo veo, esto no tiene forma. Y por suerte con los profes que tuve yo, pude ver que hay cosas que se conectan. O sea, está bien, las cosas son abstractas. La matemática es abstracta, chicos, ¿no? Vamos a estar negando eso. Pero siempre podemos darles como interpretaciones a veces geométricas, ¿no? Interpretaciones que podemos visualizar, que nos ayudan a entender las cosas de una forma. Que después el paso a la abstracción es más fácil, ¿no? Y a mí el ángel me pasó eso de entrada con gracias a los profes que tuve. Y me enamoró cómo poder pasar de, no sé, de ver cosas así. De pronto, no, las famosas matrices, ¿no? Vos ves esto y dices, es una matriz dos por dos con cuatro numeritos. Y qué sé yo, hace cosas, se multiplica, se suma. Pero de pronto cuando empezás a profundizar en el ángel lineal, hay veces que decís, sí, pero esto lo podemos conectar con otras cosas. Que se pueden ver. Que es un poco lo que quiero mostrarles hoy brevemente en el tema que vamos a tratar. Y cuando pasó eso y empecé a ver cómo se conectaban temas súper lejanos de álgebra, dije, esto me encanta. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar el canal de YouTube con esto que obviamente me gusta. Vamos a empezar a hacer contenido para el módulo B, para el ingreso. Porque dije, a mí me costó un huevo el ingreso. Quiero poder hacer cosas que le haga la vida más fácil a la gente que venga después de mí. También le debo a la comunidad esto. O sea, yo estuve acá gratis con los impuestos de la gente. O sea, dije, quiero poder devolver un poco a la comunidad. Quiero poder hacer algo para hacer la vida más fácil cuando yo en su momento no pude tenerlo. Por eso empecé con el módulo B y después seguí con álgebra hasta el día de hoy. Que de hecho tengo una guía pendiente que no termino más. Alguno me va a estar puteando. Juan, yo ya terminé álgebra hace 3 años y la guía no. Ya la voy a terminar. Por eso nació así álgebra para todos, chicos. Porque quería transmitirles que se puede aprender de una forma sencilla. Que realmente se puede visualizar lo abstracto. Más allá de que después es necesario hacer el paso a la abstracción, obviamente. Pero ustedes no están estudiando matemáticas, la carrera de matemáticas. Están estudiando ingeniería. Entonces mi intención siempre es hacerles un acercamiento lo más didáctico posible para que les guste, para que se animen a ir un poco más allá. Y si después quieren hacer el paso a la abstracción, pues perfecto. Así tiene que ser. Lo que quería comentarles hoy era un poco eso que a mí me enamoró. O sea, un ejemplo de lo que a mí me gustó mucho que es cómo algo que es aparentemente abstracto, de pronto lo podemos ver. Y eso es muy, muy lindo. Matrices, ¿no? O sea, matrices tenemos de cualquier orden, ¿no? Estas son una matriz de dos por dos porque tenés dos filas y dos columnas, ¿no? Entonces yo me invento esta matriz. Por ejemplo, me puedo inventar esta matriz. Ah, ¿les dice algo estas matrices ahora mismo o son simplemente números random? Si son números random, genial, es la idea, ¿no? Estoy poniendo números porque sí, ¿no? Esta matriz la vamos a llamar matriz A por ahora. A esta la vamos a llamar matriz B. Y otra matriz por acá. ¿Qué pasa? Que yo puedo poner unas matrices así. Las vi por primera vez acá en álgebra. Después cuando avanzamos en la asignatura, la profe nos explicó un montón de cosas que yo les voy a mostrar ahora. Pero al principio es, chicos, matrices, ¿qué son? Tablas donde ordenamos números, ¿no? En este caso tenemos un ordenamiento de números en matrices de dos por dos. Y no tiene un significado que podamos... ¿Vieron la matriz cuando viene el monitor con todas las cosas verdes bajando que no se entiende nada que es? Y el tipo le dice, no, con el tiempo esto ya lo ves y ves una persona, ves esto, ¿no? Como que ya realmente ven cosas. Bueno, un poco empieza a pasar el final de la asignatura eso con álgebra. Ven matrices y están viendo cosas pasando ahí. Vamos a llegar al final de la clase con eso. Pero vamos a tener que recorrer un camino para llegar a eso. Primero, por ejemplo, si yo pongo ese punto A y les digo, chicos, ¿dónde está el punto A? ¿Cómo me pueden responder dónde está el punto A? Apuntándome con el dedo. Claro, si yo pongo esto así solo, es difícil decir dónde está el punto A. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de referencia. O sea, ¿dónde está el punto A? ¿Respecto de qué? ¿Respecto de qué lo medimos? ¿No? Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar con lo que llaman sistemas de referencia, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a trabajar con un sistema de referencia, un eje Y y un eje X. Estamos como muy acostumbrados a que de entrada, porque esto era así en la secundaria también, ¿no? En la secundaria cuando le dicen un par de ejes cartesianos, directamente tenemos dos ejes, ¿no? Y a partir de ahí decimos, ah, bueno, el punto A está, no sé, tenemos 8 cuadraditos por acá, tenemos 5 cuadraditos por acá, entonces el A está en el 8-5, decimos, ¿no? Primero la abscisa, después la ordenada. Ahí podemos decir dónde está el punto A. Ahora, el tema de escribir dos ejes así, como yo acabo de dibujar, ¿por qué creen que lo hacemos así? ¿Por qué no puedo hacer otros pares de ejes? ¿Por qué tiene que ser así? ¿O tiene que ser así? En realidad, después más adelante nosotros aprendemos que hay sistemas de referencia que son más convenientes que otros según el caso que estemos estudiando, ¿no? O sea, los ejes podrían ser tranquilamente un eje X acá y un eje Y así. Puede ser así. Vamos a quedarnos por ahora con este que es el más básico, pero en definitiva, esto es un constructo, ¿sí? Nosotros lo hacemos porque necesitamos trabajar y nos resulta conveniente trabajar de esa forma. Entonces, tenemos un eje Y como decía y un eje X, ¿no? ¿Cómo queda definir un sistema de referencia? Vamos a empezar a burgar un poquito en esto. O sea, lo primero que tenemos nosotros es esto de acá, ¿cómo lo llamamos? El origen, ¿no? Este es el origen, es el punto donde se intersecan los ejes. Acá tenemos el origen y las direcciones de los ejes están dadas por dos elementos, ¿sí? Acá tenemos un vectorcito que lo llamamos vector Y y acá vector J. Esto lo escribimos así. Y con circunflejo y J con circunflejo. ¿Cómo se llaman esos vectorcitos? Acá ustedes ya hicieron algo, a ver, ¿saben? Versores o vectores unitarios, ¿sí? Son los vectores que los definen hacia dónde estamos construyendo los ejes, ¿no? Entonces, acá después tenemos el vector Y, que es el vector unitario 1, 0. Podemos pensarlo como que es 1, 0 porque nos paramos en origen y nos movemos una unidad a la derecha y 0 hacia arriba o hacia abajo. De la misma forma, el J lo podemos pensar, es el vector unitario 0, 1. Y lo podemos pensar como que estamos en origen, nos movemos 0 en dirección horizontal y 1 hacia arriba, ¿sí? Y de esa forma queda definido el sistema de referencia y podemos empezar a trabajar. Una de las cosas que hacemos mucho nosotros en álgebra lineal es agarrar vectores. Por ejemplo, me invento un vector cualquiera. Lo hago sin sistema de referencia, pero se entiende, un vector, el vector 2, 3. Algo que hacemos mucho es trabajar con vectores y números, ¿no? Por ejemplo, si yo a este vector de pronto lo quiero multiplicar por 2. ¿Qué le pasa a este vector? El vector, ¿qué pasa? Mantiene su dirección, ¿no? Mantiene su sentido, pero su longitud se duplica, ¿no? Y lo tenemos así, dos veces el vector B, ¿no? O también podríamos haberlo multiplicado, por ejemplo, por menos 1. En ese caso, ¿qué pasa? La dirección también se mantiene, pero cambia el sentido y la longitud se mantiene, ¿no? ¿Qué pasa cuando multiplicamos un vector por un número entonces? Como que se empieza a agrandar, achicar o incluso cambiar el sentido, ¿no? Escalamos al vector con ese número, ¿no? De hecho, por eso en álgebra a los numeritos le solemos decir escalares, ¿sí? ¿No? Multiplicamos por un escalar, decimos. Porque el vector en álgebra lineal, el número en álgebra lineal, lo usamos para, fundamentalmente, escalar vectores, ¿no? Ese es un concepto importante porque, justamente, si yo quiero armar un poco el mapa, tengo que entender el concepto de base, ¿sí? Entonces dijimos que tenemos un sistema de referencia que lo definimos por estos dos vectorcitos, i, j, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero fabricar un vector que esté por acá? No sé, me lo invento. Este va a ser el vector 3, 5, ¿sí? ¿Cómo puedo fabricar yo este vector? Bueno, pues justamente aplicando lo que hicimos recién de agarrar un vector y multiplicarlo por un número. Fíjense qué pasa si yo este vector al unitario i lo multiplico por 3. Llegaría a este vector de acá. Este sería el vector 3i. Bueno, esto no está a escala. Vamos a, en vez de 3, 5, para que quede un poquito mejor, vamos a poner un 3, 2. No está hecho escala. Pero tenemos acá el 3i, ¿no? ¿Y qué pasa si yo el j lo multiplico por 2? ¿No? Yo cuando multiplique por 2 me va a quedar acá, el 2j. Entonces, fíjense que ahora, tomando el vector 3i y tomando el 2j, yo puedo sumar y obtener el vector b corta, ¿sí? Este concepto se llama combinación lineal, ¿sí? La combinación lineal de los vectores unitarios o versores, i, j, me está permitiendo a mí encontrar este vector b corta que es el vector 3, 2. Y eso es importante porque, ¿qué pasa? Cuando yo dije que el vector b era el vector 3, 2, muchas veces nosotros lo pensamos con que es el vector 3, 2, ¿por qué? Porque este puntito está en el punto 3, 2. Pero es mucho más enriquecedor si vamos al concepto de combinación lineal, porque en realidad lo que está pasando acá es lo siguiente. Fíjense, chicos. El vector b, ¿no dijimos que era la suma de 3i y 2j, justamente? O sea, lo que tenemos acá es que el vector b es el vector 3, 2, porque es 3 veces el vector i y 2 veces el vector j. Lo que estamos diciendo acá es que estos numeritos de acá, estos numeritos que usamos nosotros para obtener el vector b, son lo que llaman las coordenadas del vector en una base. ¿Quién es la base? Justamente la base es la que está conformada por los vectores i y j. Yo multiplicando escalares por estos dos, fíjense que puedo encontrar el vector que quiera. Yo acá multipliqué por 3 y por 2, pero podría haber multiplicado por lo que tenga ganas, ¿o no? Si yo multiplicaba, por ejemplo, esto por 4 y esto por 5, pues iba a encontrar un vector que iba a estar acá arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta combinación lineal que yo puedo hacer con estos vectores de la base, me permite a mí encontrar cualquier vector. Cualquier vector del plano. Por eso decimos que es una base. Acá también entra el concepto de independencia lineal, que es importante, ¿no? O sea, estos dos vectores i y j también son una base porque son independientes entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, cuando yo ahí lo multiplico por un número, ¿qué dijimos, gente? Que se agranda, ¿no? Mantiene la dirección, puede cambiar el sentido y el tamaño, pero se mantiene siempre sobre la misma dirección, ¿o no? Fíjense que el vector i está atrapado, de alguna forma, a generar solamente vectores sobre el eje x, ¿o no? Entonces, jamás podría generar al vector j, ¿no? Por eso decimos que son linealmente independientes, ¿vale? Por eso decimos que esto es una base, ¿no? Me están permitiendo encontrar cualquier vector del plano R2. Así como construí esta base, podría haber construido, como les dije, otras bases, ¿sí? Pero sigamos con esta base que se llama base canónica, ¿bien? Base canónica. Bien, ahí tenemos el concepto de base, entonces, ¿sí? Estamos entendiendo que tenía el espacio vacío, R2, decidí construir una base con estos vectores y entiendo que es una base por este tema de la combinación lineal. Recuerden cuál es nuestro objetivo, ¿no? El objetivo es intentar ver estas cosas y decir, ah, ya sé qué es. O, ya sé cómo lo puedo interpretar, mejor dicho, ¿no? Porque yo acá quiero dar una interpretación nomás. No quiero decir que esto es así, sino que lo podemos pensar así. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a hablar de transformaciones lineales, ¿sí? Lo vamos a saltar un poquito más. Lo vamos a mantener simple para entender este tema geométrico. Por ejemplo, una transformación lineal que vaya de R2 a R2. Es decir, vamos a trabajar con el plano R2. Vamos a hacer una transformación lineal, que ahora vamos a ver bien qué significa eso, sobre un elemento, por ejemplo, a este vector. Y el resultado va a ser también en R2. A este vector yo le voy a hacer algo, lo voy a transformar de cierta forma y el resultado también va a ser un vector que va a estar en R2, ¿sí? Por ejemplo, hagámosle una simetría. Una simetría respecto del eje X. Es decir, vamos a buscar el reflejo de este vector acá, ¿sí? O sea, quedaría acá, ¿no? Esta sería transformada del vector B, ¿no? Como el reflejo que yo me encontré al vector si el eje aquí fuese como un espejo, de alguna forma, ¿no? Eso a nivel intuitivo lo vemos. No tenemos que estar trabajando con números ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué es lineal la transformación? ¿Por qué decimos que es lineal? Hay muchas transformaciones que podríamos hacer nosotros, pero el hecho de que sea lineal, que es lo que nosotros estudiamos en álgebra lineal, ¿sí? Implica lo siguiente. Hay tres condiciones que después vemos que las podemos resumir en una sola, ¿sí? La primera transformación, bueno, esto es importante que tengamos en cuenta. Hay como dos nombres que solemos darle nosotros a estos espacios. A esta selección se llama Rbcorta y este W, o V y W. Son los espacios vectoriales de salida y de llegada, ¿sí? Entonces, todos los espacios tienen un nulo, ¿no? En este caso el nulo de llegada y el de partida es el mismo, que es el 00. La primera propiedad que cumple las transformaciones para ser lineales es que cuando yo transformo el elemento nulo de la llegada, perdón, de la partida, me dé el nulo de la llegada acá. O sea, si yo transformo el origen, si yo a este le hago la transformación lineal, no se me puede desplazar esto e irse a cualquier lado, ¿sí? Se tiene que quedar acá en ese sitio, ¿sí? Después hay otra que es que si yo agarro un vector b1 y otro b2 y le hago la transformación a la suma, tendrá que ser lo mismo que si yo los transformo de forma independiente y después los sumo, ¿sí? ¿Se acuerdan la tercera de acá todo lo que hicieron en álgebra? ¿Cuál es la última? Me encanta, tienen clarísimo, el del escalar, ¿no? La transformada de k por b me tiene que dar k por la transformada de b. ¿Qué tal? Claro que sí, bienvenido. Entonces, estas son las tres propiedades que solemos ver nosotros que igualmente también se pueden condensar en una sola realmente, que hace que esto sea como más fácil de recordar quizás. Este es un 1, que es esta. Es lo mismo, acá pongo la combinación lineal de dos vectores y digo que acá puedo escribirlo como la suma sacando los escalares fuera, ¿sí? Vale, ¿esto por qué lo decimos? Porque queremos construir el camino para entender qué interpretación le podemos dar a estas matrices. No perdamos de vista el objetivo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero hacer la transformada de... Vamos a darle un nombre a este vector. Por ejemplo, 2, 3. ¿Cuál sería el resultado? Acá. Si yo le hice el simétrico respecto al eje de x. Claro, la x se mantiene. Claro, el 2 se mantiene, ¿no? Porque estamos bajando recto por el eje x y el y cambia el signo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la transformada de esto, ya sabemos el resultado, ¿sí? Ya sabemos que es 2 menos 3, pero antes de poner el resultado, acordémonos lo siguiente. ¿Por qué decíamos que el vector 2, 3 era el vector 2, 3? ¿Por qué era qué? Por las coordenadas. Por las coordenadas. Era 2y más 3j, ¿no? Entonces, permítame a mí escribir acá. Que vamos a hacer la transformada de 2y más 3j. ¿Sí? Vamos a jugar un poco con esta expresión. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? O sea, en vez de 2, 3, lo estoy escribiendo a partir de las coordenadas. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Miren. ¿Podemos aplicar esto o no? El alfa sería el 2, el beta sería 3, b1 sería i, b2 sería j, ¿o no? Entonces, aplicamos esto, que es justamente el hecho de que sea una transformación lineal. Si yo hago eso, esto me está diciendo que esto es 2 veces la transformada de i más 3 veces la transformada de j. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y acá viene lo lindo. A ver, vamos a pensar juntos. Ustedes ya me supieron decir perfectamente, cuando les pregunté hace un rato, ¿cuál era la imagen del 2, 3, no? La transformada del 2, 3, me dijeron 2 menos 3. Bien. Si yo ahora les pregunto acá mismo, ¿eh? Con el vector i, ¿cuál sería su transformada? ¿Qué me dicen? El vector i, acuérdense que está acá. El mismo. Estoy buscando el reflejo de un vector que está sobre el espejo. O sea, su imagen es el mismo, ¿sí? Entonces, yo acabo de decir que esto es, pues, 1, 0, directamente. ¿Sí? Una cosa de notación, fíjense que yo pongo los vectores siempre en columna, ¿sí? Se pueden poner también en fila, ¿ok? En general, cuando los ponemos en columna, los ponemos así, y si los ponemos en fila, se usa una coma, ¿sí? De hecho, si yo no quiero poner coma acá, puedo no hacerlo, pero tengo una t de traspuesto, ¿sí? Hay muchas notaciones. Cuando pasa que vamos a leer diferentes libros de texto, ¿no? Pasa mucho eso, las diferentes notaciones, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, bien. Y la imagen de J, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería la transformada de J, si yo busco su reflejo? Claro, menos J, ¿no? Estaba acá, se va para acá. O sea, si es menos J, ¿cómo quedaría? 0, menos 1. ¿Sí? ¿Por qué se los pregunto? Porque fíjense que necesariamente me aparecen acá. Como el vector que yo estoy transformando es una combinación lineal de los vectores de la base, de partida, su imagen es una combinación lineal de las imágenes de esta base. ¿Sí? Donde lo lindo que está pasando acá es que las coordenadas son las mismas, 2 y 3. Pero esto, ¿cómo me quedaría entonces? Me quedaría 2 por 1, 0, más 3 por 0, menos 1, habíamos dicho, ¿no? Y acá en vez de computar el cálculo, que nos va a llevar directamente al resultado que ya sabíamos, ¿no? Ya sabemos el resultado. Esto nos tiene que dar 2 menos 3. Lo que yo quiero hacer acá es reorganizar esto. En vez de escribirlo así, miren cómo lo podemos escribir. Como un producto de matrices. ¿Se acuerdan? Producto de matrices. Si yo quiero multiplicar esto por esto, ¿cómo es? Es fila por columna. ¿Se acuerdan? ¿Qué haría? 1 por 2, más 0 por 3, ¿sí? Me daría el 2 este. Y luego, ¿qué tendría? 0 por 2, más, menos 1 por 3, y me daría este menos 3. O sea, me da el resultado que yo estoy esperando obtener. Ahora, ¿por qué lo escribo así? Porque esto me trae a lo que yo quiero mostrarles. Esto me acerca a la interpretación geométrica de matrices y cosas relacionadas a matrices. Miren lo que puedo escribir acá. Acá que tengo la imagen del vector, ¿no? Acá que tengo el vector que tomé como ejemplo. ¿Y esto? ¿Qué es esta matriz que apareció acá? Fíjense lo que hace. A ver. Bueno, está relacionada con la base, pero fíjense lo que hace, cómo funciona. Miren lo que hace esta matriz. Dado un vector, si yo quiero encontrar su imagen, o sea, el resultado, lo que le pasa después de... No tengo que hacer más que multiplicarlo por esta matriz. O sea, esta matriz, de alguna forma, es como una fórmula, ¿vale? Que me permite, multiplicando un vector, encontrar su imagen. Entonces, si yo a ustedes les doy otro vector cualquiera, el que sea, ¿ustedes qué hacen? Agarran la matriz esta, que ahora le voy a llamar matriz M, la multiplican por el vector, y le da el resultado. Es lo que nosotros llamamos la matriz asociada a una transformación lineal o a una aplicación lineal. Recuerden también que estas matrices asociadas las asociamos en diferentes bases, ¿no? Puede ser en bases diferentes a la canónica. Ahora estamos trabajando con la canónica. ¿Qué quiere decir que estamos trabajando con la canónica? Miren las columnas. ¿Quiénes son las columnas? Columna 1 y columna 2. Miren la columna 1. Es la imagen del primer vector de la base canónica. Miren la columna 2. Es la imagen del segundo vector de la base canónica. ¿Sí? Entonces, con las imágenes de la base canónica, construí la matriz asociada en bases canónicas. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya estamos llegando a una interpretación. Que es, trabajando en bases canónicas, si yo veo una matriz, si yo veo una matriz, en vez de verla como una matriz random que no me dice nada, podría, si quiero, podría interpretarla como la matriz asociada a una transformación lineal. De pronto, esto no es tan loco entenderlo. Miren esta primera matriz, 1, 1, 1, menos 1. Pensemos en términos de aplicaciones lineales. Voy a hacer un par de ejes. Primera columna. Me está diciendo a dónde fue a parar el vector i cuando lo transformé. ¿A dónde fue a parar? Acá. Al 1, 1. Estaba acá y fue a parar el 1, 1. Segunda columna. ¿A dónde fue a parar el vector j? ¿A dónde fue? Al menos 1, 1. O sea, está por acá arriba. Menos 1, 1. Y estaba acá el vector j. ¿Qué transformación fue? Fue una rotación de 45 grados. Bueno, en realidad, claro, lo que está diciendo él, también que lo comente, es verdad. Fijate. Si yo acá hago el módulo, es la raíz de 1 más 1. Porque esto es al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el módulo del vector? Este al cuadrado que es 1. Este al cuadrado que es 1. Raíz de 2. Se agrandó un poco. De hecho, está muy bueno lo que me comenta porque vamos a mencionarlo ahora en un momento con un aspecto más que nos da información sobre esto. Rotó y se agrandó. De hecho, lo podemos pensar como que pasaron dos cosas. Como que primero rotó y después se agrandó. O como que primero se agrandó y después rotó. ¿Sí? Así que sí, se agrandó un factor de raíz de 2. Este vector. Y este también. O sea, fíjense. Algo que en principio nosotros lo mirábamos. Al principio de la clase le dije, ¿esto le dice algo? No. Ahora lo ven y dicen, bueno, eso se puede pensar como una rotación. De 45 grados. Seguido de una, cuando se agranda le decimos dilatación. ¿Sí? Podría haber sido una contracción también. Y este, fíjense. 1, 0. O sea, al vector y ¿qué le quedó? ¿Quedó como estaba? ¿Sí? Es el que hicimos recién. Es el que hicimos recién. Entonces, ahora que nos apareció ahí. ¿Y el otro qué pasó? 0, 1 se va para acá abajo. Esto es una simetría. Entonces vamos a anotarlo, ¿no? Esto es una rotación más escalado. Escalado. Este de acá es una simetría. Simetría con el eje X. Y este último. El vector y también quedó en el mismo lugar, ¿o no? Quedó en el 1, 0. No se movió. ¿Pero qué le pasó al vector J? 0, 0, dice. 0, 0. Se convirtió en el vector nulo. O sea, estaba acá arriba, pum, y colapsó sobre este punto. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo? Pasó una dimensión escolar. Bueno, ahí estamos hablando de la imagen de la transformación unida que ahora la vamos a mencionar. Está muy interesante eso. Colapsó sobre el eje X. ¿Por qué? Porque estamos proyectando sobre el eje X. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Yo tengo algo así y lo que hago es, pum, proyectado sobre el eje X. Si yo tengo un vector perpendicular, cuando proyecto ese vector perpendicular, piénselo como la sombra, ¿no? El eje X es el suelo y tengo el solo acá arriba. Pum. ¿Vale? Si yo me proyecto mismo, no tengo sombra. Eso le pasó al vector J. Su sombra fue el origen. ¿Sí? Entonces estamos encontrando acá una proyección. Proyección sobre el eje X. O sea, está muy lindo porque ahora estamos viendo matrices y estamos viendo que más allá de que podríamos usarlo, por ejemplo, en sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Podemos, si queremos, interpretarlo también como algo de aplicaciones lineales, ¿no? En vez de sistemas de ecuaciones. Entonces dijimos, rotación más escalado, simetría y proyección. Esto no termina acá. Está bueno. Ya estamos viendo cosas, ¿no? Ya estamos viendo que, aparentemente, a partir de una materia de 2x2 puedo interpretar cosas. En 3x3 puedo hacerlo también. Porque en 3x3, ¿qué pasa, chicos? No tengo dos ejes, tengo tres, ¿no? Tengo el I y el J y después tengo la altura, la tercera dimensión, que es el versor unitario acá. Puedo seguir pensando en términos geométricos, pero bueno, la visión 3D cuesta un poquito más, ¿no? Pero se puede hacer. No termina acá porque acá, más allá de que ya puedo visualizarlos y puedo entender y es muy interesante, pasa un poco lo que dijo el compañero acá. Me dijo, mirá, se agrandó. ¿Podría haberlo sabido yo eso de alguna forma? Acá, una dilatación o contracción en la simetría, ¿cómo pasó acá? Aparentemente no, ¿no? Fíjense, este quedó igual, mismo tamaño y el J también quedó del mismo tamaño, ¿no? Porque lo único que hizo fue qué? Veníse para abajo, ¿o no? Acá también. Bueno, el J sí que se contrajo, ¿no? En I se lo ve igual. Entonces, hay una información adicional acá que es muy atractiva y que podemos estudiarlo a partir de algo que parece súper abstracto. A ver si alguien sabe de lo que estoy hablando. Algo de matrices súper abstracto que calculamos todo el rato, pero que muchas veces no tenemos idea de qué puede significar. ¿Sabemos cómo usarlo? ¿Sabemos qué cosa? Muy bien. El determinante de una matriz. Importante. El determinante de una matriz, chicos, sí que es abstracto, porque el determinante de una matriz se calcula sobre matrices cuadradas de cualquier orden. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. De hecho, se puede hacer, matemáticamente existe una generalización para matrices no cuadradas. Eso yo se lo dejo para los matemáticos que se divierten con eso, que no sé realmente qué aplicaciones o qué cosas les dan, pero existe. De hecho, les recomiendo un video para profundizar un poco sobre esto, sobre el tema. Es un video de Eduardo Sáenz de Cabezón, del canal Derivando. Seguramente muchos lo conocen. Hice un video que se llama ¿Qué son los determinantes? ¿Amigos o enemigos? Y ahí en ese video él profundiza un poco sobre esta parte abstracta de los determinantes, de qué sirven y tal. Es muy interesante. Yendo un poco a lo geométrico, que es lo que yo quiero mostrarles hoy, vamos a hablar de determinantes de matrices 2 por 2. Suponga que tenemos esta matriz. Matriz A, A, B, C, D. Matriz de 2 por 2. Nosotros sabemos que el determinante, que también lo escribimos como barrita A, o bien le ponemos det de A. ¿Cómo se calcula? Producto de esta diagonal, A por D, menos la otra diagonal, B por C. Y nosotros lo calculamos. Ya está. ¿Cuánto da? Ahí te lo calculo. ¿No? ¿Acá podemos calcularlo o no? ¿Cuánto da? ¿No? ¿No? Porque tengo menos por menos acá, ¿no? Acá, menos 1, y acá 0. 1 positivo y mayor que 1, 1 negativo, igual a 1 en valor absoluto, y otro 0. Todos me están queriendo decir algo. Todos me están dando información adicional, ¿sí? Sobre qué pasa con la transformación lineal. Vamos a ver qué es. ¿Sí? Ya sabemos interpretar. Acá supimos que trata de una rotación y un escalado. Acá supimos que trata de una simetría. Acá de una proyección. Pero hay más información escondida. Y esa información me la está dando el determinante. Vamos a ver qué me está queriendo decir. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer una interpretación de esto. Vamos a dibujar mi sistema de referencia con el que venimos trabajando. Eje i, eje x. Inicialmente yo acá tengo el vector i. No, el vector unitario i. Y acá el j. Fíjense que definen en el plano un paralelogramo. Puntualmente un cuadrado. ¿Sí? ¿Qué área tiene ese cuadrado? 1, ¿no? Porque los vectores tienen longitud 1. O sea que podemos decir que inicialmente a sub 0, el área, es una unidad cuadrada. Ahora, si yo a este espacio, a R2, le aplico una transformación lineal, como venimos trabajando, dada por esta matriz, ¿qué dijimos que pasaba? La primera columna, ¿qué me estaba diciendo a mi gente? La primera columna, esta de acá, a mí me está diciendo dónde es que va a ir a parar el vector i, ¿o no? Bueno, como estamos trabajando con letras, yo lo voy a dibujar en cualquier lado. ¿Vale? Pero para generalizar podemos decir que, por ejemplo, está por acá. ¿Sí? O sea, esto sería A. Esto yo lo voy a borrar ya. Y esto sería B. ¿Sí? Estoy generalizando. ¿Ok? A, perdón, y B no. C, ¿no? ¿Sí? A y C. Bien, y dijimos que la segunda columna me decía dónde es que va a terminar el otro vector, ¿no? O sea, esto es dónde va a terminar el vector J. De vuelta, lo voy a dibujar en cualquier lado. Primer cuadrante, como para que sea lindo el análisis. Por ejemplo, por acá. Ahora, fíjense que yo recién cuando dibujé los vectores I y J les dije, hey, fíjense cómo definen un paralelogramo, que en ese caso era un cuadrado, ¿no? Ahora no. Ahora fíjense, si yo voy a dibujar el paralelogramo que definen estos vectores, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, esto voy a hacer el mayor esfuerzo posible por trasladarlo de forma paralela. Y lo mismo con el rojo, ¿sí? Lo traslado como para ver más o menos dónde queda, ¿sí? Ustedes fíjense que ahora el área cambió. Ya no es 1 el área, por cómo lo dibujé yo. O sea, el área final no sé bien cuánto es, ¿sí? Vamos a averiguarlo. Vamos a intentar calcularlo. Estrategias pueden haber varias acá. Yo les voy a mostrar una estrategia para poder calcular este área. Desde acá, bajo esta línea y voy a dibujar las siguientes formas, miren. Acá tengo un triangulito. Acá tengo un cuadrado. Y acá tengo otro triángulo. ¿Ven las tres figuras que formé? Triángulo, triángulo, cuadrado. Vamos a tratar esto como un rompecabezas, ¿les parece? Entonces, de alguna forma, siendo un rompecabezas va a ser más fácil de que encontremos lo que estamos buscando. ¿Sí? Voy a armar otro rompecabezas por acá. Acá. Tengo un triángulo. Acá voy a tener una línea. Tengo un cuadrado. Y tengo otro triángulo. Rompecabezas, claro. Acá tengo el área final que es mi incógnita. Esto es lo que yo no tengo ni idea de cuánto vale. Que es lo que me gustaría poder calcular. Vamos a jugar un poquito con esto. A ver. Esto dijimos que era A. ¿No? Todo esto es A. Todo esto es A más B. ¿Sí? Entonces, esto va a ser B. Acá va a ser un poco lo mismo. Esto va a ser C. ¿No? Hasta acá, que es donde venía el vector este. Esto va acá. A. Como todo esto es C más D. Estamos de acuerdo con que esto es D. ¿No? Voy poniendo cotas. ¿No? Todos acá hicieron dibujo técnico. Todos se fumaron todo esto en el primer año. Acá es lo mismo. ¿No? Acá es lo mismo. Esto de acá es B. ¿No? Lo estamos viendo acá. Todo esto es A. Lo voy a hacer de los dos lados. ¿Sí? Voy a sacar lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que juntos veamos un poquito cuáles son las áreas de todas estas figuras. ¿Sí? En realidad, acá quería algo. Esto miren. Esto nadie me lo dijo. Esto era D. En realidad. ¿Ven? Está el rojo. Esto quería. Y esto es C. Esto quería ser. Bien. Empiezo. ¿Este área cuánto es? Este cuadrado. B por C. ¿Tenemos otro más igual? Acá. Bien. Después. ¿Acá qué tenemos? Un triangulito. De base A, altura C. Entonces, ¿cuál es el área? ¿Tenemos otro igual? ¿Tenemos otro igual? Allá arriba. Bien. ¿Y este? Tengo... B por D. Exacto. B por D. Entre dos. Y acá lo mismo, ¿no? ¿Por qué hice todo esto? Porque fíjense. Lo puedo pensar como un rompecabezas. Yo quiero saber cuánto es el área del medio, ¿no? Entonces, lo puedo pensar como que el área del medio es el área de todo el cuadrado gigante que me fabrique menos todos estos trozos. ¿Se ve? Hacemos ese rompecabezas. Bueno, a ver, entonces empecemos. Decimos, área final va a ser igual a... El área del cuadrado grande. ¿Cuáles son los lados del cuadrado grande? A más B. A más B. Por D más C. Perfecto. Por D más C. Ahí tengo el cuadrado grande. Y esto voy a empezar a restarle áreas. ¿Sí? Vamos a restarle el chiquito este. B por C. ¿Pero cuántos tengo de estos? Dos. Así que voy a poner menos dos veces B, C. Menos. Dos veces esto, pero como tengo un 2 dividiendo, me queda simplemente menos AC, ¿no? Y menos, de vuelta lo mismo. Dos veces el de B por D entre dos, me queda B por D. Bien. Entonces, fíjense. Voy a distribuir A. ¿Ok? A por D y A por C queda... Pues A por D más A por C. Ahora distribuyo B. Me queda B por D y B por C. Menos. Dos veces B, C. Menos AC. Menos B, D. Vamos a empezar a cancelar. Fíjense. B por D y B por D. Adiós. ¿Qué más se cancela, chicos? AC. AC con AC. Adiós. Y BC menos dos BC, ¿qué es? Menos BC. ¿Qué me está diciendo esto? Que el área final, ¿qué es? A por D menos B por C, ¿qué es? El determinante de la matriz. Fíjense. Algo aparentemente abstracto, que es el área final, me está dando el determinante de la matriz. De alguna forma, si yo hago el cociente entre estas áreas, área final entre área inicial, me está dando el determinante de la matriz. El determinante de la matriz me está diciendo cómo afecta la aplicación lineal al espacio. ¿Qué factor de escala le pasa al espacio? Si el determinante es uno, quiere decir que no hubo ni dilatación ni contracción. Por eso, fíjense que en la simetría, ¿qué pasó? Me dio menos uno. Ahora, ¿por qué menos uno y no uno? El uno me está diciendo que el espacio no se estiró, ¿no? Y el menos, ¿qué me está diciendo? Un cambio en la orientación. Los ejes, en vez de tener la orientación de siempre, pasaron a estar uno respecto del otro de forma alternada. Entonces, el número, el valor absoluto del determinante, me está diciendo si hay una expansión o dilatación. ¿Sí? Lo estamos viendo geométricamente. Por eso acá, lo que decía el compañero al principio, dijo, ah, también se estiró, me dice. Perfecto. El determinante me lo está diciendo. Pero no hubo un cambio en la orientación de los ejes, ¿no? Pero sí que hubo un estiramiento. ¿Sí? ¿Y si da cero? ¿Por qué da cero? Fíjense lo que le pasó al cuadradito en la proyección. El cuadradito que yo tenía, cuando yo lo proyecté, colapsó sobre una dimensión inferior. No tiene área. No tiene área. ¿Qué está pasando ahí? Lo que me está diciendo la matriz es, mirá, si tu espacio es R2, cuando vos hagas la transformación lineal, todos los resultados posibles, todas las imágenes, ya no las vas a poder encontrar en todo R2. La vas a encontrar en una dimensión inferior. Va a colapsar sobre una dimensión inferior. Una dimensión inferior en R2, ¿qué puede ser? O una recta o el origen. ¿Sí? Si tuviésemos en R3 y hacemos un determinante de una matriz y vemos que da cero, ¿qué nos está diciendo? Que los resultados no van a estar todos en R3 dando vuelta por todos lados, sino que van a colapsar o sobre un plano, o sobre una recta, o sobre el origen. Fíjense, entonces, gente como algo que al principio de la clase yo se los escribí y son numeritos, de pronto ahora las ven y dicen, ah, mirá, esto es un escalado con una rotación, esto es una simetría, esto es una proyección. Ya lo están viendo, ya lo pueden interpretar. Y no solo eso, también pueden ver más información sobre qué está pasando gracias al determinante. Entonces, acuérdense del determinante cuando lo calculen, que más allá de que puede ser algo abstracto, no tiene por qué serlo. Pueden darle una interpretación. Y eso después lo ven cuando hacen, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales también. El hecho de que una matriz tenga determinante cero o no, a ustedes les significa un montón cuando trabajan en sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando acá, cuando lo conocí por primera vez, cuando lo vi por primera vez, fue lo que hizo que me terminara de enamorar de álgebra. De decir, loco, la matemática no es porque sí. Las cosas no tienen por qué ser porque sí. No tengo que repetir este cálculo porque se hace de esta forma. ¿Ven la belleza que hay atrás de esto? No me jodan. ¿Soy yo el loco de mierda o se ve? O sea, por favor. O sea, cuando realmente uno busca entender las cosas de esta forma, cuando realmente quiere hurgar más allá, se encuentra con estas cosas y están por todos lados. Entonces, eso que yo intento hacer con el canal, lo que intento hacer con mi libro y lo que para mí es más importante que intento que hagan ustedes, chicos. Quiero que, si van a estar estudiando matemática, lo hagan con ganas, lo hagan con amor. Que realmente intenten aprender algo de todo esto porque no tiene que ser una pérdida de tiempo. No tiene que ser un trámite porque se quieren recibir. Las herramientas que le dan las matemáticas mientras las estudian, la capacidad de razonar, de abstraerse y de resolver problemas, la van a llevar sin darse cuenta a su vida. ¿Sí? Intenten no perder esto de vista. Las matemáticas no tienen por qué ser abstractas. ¿Sí? Muchas gracias, gente. Gracias. No saben la felicidad que van a estar acá después de estos años, chicos. Yo acá estudié, acá estuve como ayudante de cátedra. El otro día fui a Medellano, también fui como... O sea, full melancolía. Es que es mi casa. Y, como les dije, es el lugar que me dio la oportunidad de empezar el camino por la docencia y que hoy es lo que más es feliz. Trabajar de lo que uno ama, realmente. Y espero que sea el mismo lugar para ustedes. Que recuerden este lugar con cariño. Que disfruten el tiempo que estén acá, realmente. Porque cuando se gradúen y no vuelvan más, los recuerdos que tengan acá, realmente está bueno que sean los más positivos posibles. Disfruten la carrera. Quiero agradecerles a todos los que he visto que tienen mi libro. Que también me han escrito cuando lo compraron. El proceso de escribirlo. El proceso de hacerlo. Me trajo un montón de cosas, realmente. Mucho síndrome del impostor. ¿Qué hago yo escribiendo un libro? ¿Quién sos, talado? Mil veces lo pensé. ¿Sí? Pero el hecho de que ustedes lo hayan comprado, me hayan escrito. Muchas veces, alumnos que me dicen, no, mi profe de álgebra tiene tu libro. Y yo como, ¿qué? O sea, surrealista. O sea, realmente, gracias. Sepan que estoy intentando avanzar con el otro tomo. Es un proceso arduo. Estoy trabajando en eso. Pero, bueno, ya llegará. Por el momento, agradecerles por el apoyo que me dieron por este primer libro. Así que, nada. Nos quedaremos acá un rato charlando. Quien quiera. Si tienen un libro y quieren que lo firmen, pues aquí lo firmaré. Y, nada. Estaremos acá simplemente charlando, que también tengo ganas de conocer un poco de ustedes. Así que eso, chicos. Los espero acá. Muchas gracias, eh. A todos. Aplausos. 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 Aplausos.